Desde Baja California hasta Yucatán, estos paisajes albergan a incontables especies. En ellos, flora y fauna coexisten en armonía. Estos ecosistemas son parte de una enorme riqueza natural, tesoro de todos los mexicanos. Canal 11 presenta Patrimonio Mundial Natural en México. Una serie documental que nos acerca a nuestras cinco áreas naturales protegidas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y a las personas que hacen posible su conservación. Enfocarnos a cuidar el bosque, porque si no cuidamos el bosque, estamos acabados. El bosque es vida y sabemos que de ahí dependemos mucho, no solamente nosotros, las comunidades y ejidos, todo el mundo dependemos de ahí. Tenemos que ir evolucionando nosotros, los seres humanos, de tener un mayor respeto hacia estos elementos, que finalmente es lo que nos permite estar viviendo. Es conservar, sí, para mantener estas cuestiones ambientales y naturales, pero conservar también para ellos, para que ellos tengan un patrimonio. Patrimonio Mundial Natural en México, todos los lunes a las 20 horas, a partir del 19 de mayo. Una producción de Canal 11.